Música Amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de este su espacio, Un Café con Iniciativa de la Televisión Legislativa para conocer la otra faceta de nuestros asambleístas Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tbl.asambleanacional.gov.es A continuación vamos a conocer el perfil de nuestra invitada Hoy en Un Café con Nacida en Ambato, el 23 de septiembre de 1989 Asambleísta por la provincia de Tunguragua Psicóloga organizacional de profesión Empresaria, esposa y madre de Francisco y Ana Paz Integrante del directorio de Diario La Hora de Ambato Reina de Ambato 2007 y Miss Ecuador Mundo 2010 De Ambato para el mundo, bienvenida asambleísta Ana Galarza por acompañarnos en este su programa Un Café con Bienvenida Muchas gracias Mariela, un saludo muy afectuoso para todos quienes nos van a acompañar A conocer un poco más de quienes van a Galarza no solo como legisladora sino como la persona, la mujer que se encuentra trabajando por el país Asambleísta, ¿qué nos trajo para compartir justamente en este programa? Lo mejor pienso yo que se podría acompañar con un cafecito es algo muy famoso de mi tierra El famoso pan de Ambato Quien ha ido a mi ciudad no puede irse sin probar nuestro pan de Ambato, el pan de Pinjo Y además traigo la famosa tableta de chocolate ambateño Muchas de nuestras abuelitas todavía mantienen esa tradición Hacen el chocolate amargo, la tableta de chocolate amargo con leche Y cuando nos servimos es el chocolate calientito con trocitos pequeñitos de queso Así es, es algo muy espectacular Es algo muy peculiar y mucha gente se sorprende y dice ¿por qué le pones queso en el chocolate? Yo tengo familia ambateña y es una tradición que pasa de año y años Pero es deliciosa, es una combinación bastante agradable la asambleísta del chocolate y el queso Es riquísimo, yo por eso también les recomiendo que visiten Ambato Tierra de flores, de frutas, de gastronomía Tenemos tantas cosas por ofrecer La gente además es, somos amables El trabajo es una ciudad de mucho progreso Nosotros también como el ave fénix resurgimos de todo lo que sucedió después del terremoto Ahí nace la fiesta de la fruta y de las flores De la cual tengo el honor de haber sido reina representante de la mujer ambateña Después de la mujer tungurahuense Pero la gastronomía no solamente es el pan de Ambato o la tableta de chocolate amargo Tenemos los yapingachos que uno puede acudir a los principales mercados de la ciudad Mercados impecables, sobre todo la atención de la gente No se pueden perder, pasar por mi hermosa provincia de Tungurahu Tierra de los tres Juanes Nos encontramos en el pleno de la Asamblea Nacional Aquí en este hermoso mural De uno de los grandes artistas del Ecuador Guayasamín Tenemos a Juan León Mera Tenemos frases montalvinas Tenemos a Juan Montalvo Que orgullo tengo yo De estar luchando por el futuro de mi país Viendo a grandes líderes que nacieron en la tierra Que también me vio nacer Como usted ya lo dijo Hoy vamos a dejar de lado un poco el tema del trabajo ardo Que tienen aquí en la Asamblea Nacional Y vamos a conocer Que hay detrás del asambleísta Ana Galarza Para ello vamos a ver un primer video Hola, soy Anita Galarza Bienvenidos a mi casa, mi familia, mi ciudad Ambato y mi provincia Tungurahua Pase Nací un 23 de septiembre de 1989 en Ambato En el hospital regional docente Ambato En el mismo hospital donde hace muchos años atrás había nacido mi papá Yo tengo mucho del país Yo tengo el origen de la familia paterna de mi madre es de Loro De la familia materna de mi madre son de Ambato También tengo parte de familia en Manadí Tengo parte de familia en Cuenca Mis dos padres nacieron aquí en Ambato Aquí se conocieron, se conocieron desde la escuela Tengo tres hermanos, todos varones, soy la única mujer Yo estudié en el Centro Educativo Bilingüe Internacional Ahí es donde aprendí la mayor cantidad de inglés Una vez que salí del SEBI, porque así se lo llama No volví a aprender nada más de inglés Todo ya lo había aprendido en esa escuela Igual cursé el colegio aquí en la ciudad de Ambato Me gradué en Contabilidad y Administración Sin embargo, mi pasión no son los números A mí me encanta mucho lo que es la lectura Y ahí es cuando decido estudiar Psicología Organizacional Mi papá me dio a hacer varios test de orientación vocacional Para que no escoja una carrera y después diga Esto no es lo mío y sigue intentando otras Así que en un principio iba a estudiar Medicina Mi papá quería que yo estudie en Cuenca Y se empezó a hacer todo el trámite Pero yo soy muy pegada, no solo a mi familia Sino a lo que representa mi ciudad Yo amo muchísimo a mi ciudad, mi tierra La gente, la geografía que tiene mi provincia, Tumburagua Así que yo estudié en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede en Bato, Psicología Organizacional Tengo mi familia conformada con Paco Sevilla Tenemos dos hijos, dos en el cielo también Me gusta mucho trabajar Me gusta mucho estudiar Me gusta estar siempre activa No me gusta la pasividad Tanto me desesperaría estar cinco horas sentada al frente de un televisor Eso no es lo mío Como soñé ser madre Siempre he querido darles ese tiempo de calidad a mis hijos Y ellos también demandan muchísima energía Porque ya les comenté que son un torbellino Son unos niños muy despiertos, muy activos Cada uno tiene su carácter Tienen su manera muy individual de ser Y son muy distintos entre los dos Pero son dos mundos que hacen mi vida más feliz de lo que me hubiese imaginado Soy perfeccionista Y eso aparentemente podría verse como positivo Tratar de que todo salga perfecto Pero nada en la vida es perfecto Entonces eso a veces me lleva a sobreexigirme Si vemos por el lado de un defecto Una vida bastante bonita Observamos imágenes con su mami, con su papi Y también con sus hijos Esa unión familiar también la vimos en fotografías Que es bastante bonita y difícil de que perdure también Bueno, lo más grande que tengo yo en la vida es mi familia Es, pienso yo que el principal motor en general de las personas A veces los amigos pueden ser efímeros Tantas cosas de la vida pueden ser efímeros Pero en los momentos más duros Cuando regresamos a ver con quién podemos contar Ahí está la familia Los padres o los hermanos Están los hijos Mis hijos son mi principal inspiración Siempre le pido a Dios Yo soy muy creyente Que me permita ser una madre Que sea un ejemplo para ellos Para mí fue un poco complicado Yo tuve a mis dos hijos mientras estaba estudiando Pero fue mi decisión de poder tener mi profesión Y en algún momento poder decirles Que nada puede ser un obstáculo para cumplir sus sueños Esa ha sido una de las temáticas bastante complejas Que viven muchas mujeres del país Que tienen que tratar de hacer una serie de actividades El hogar, la familia, los hijos Pero también el desarrollo personal y profesional Así es El rol de la mujer en la sociedad Es un rol que ha venido evolucionando A través del tiempo Antes ni siquiera podíamos votar No podíamos siquiera ganar lo mismo Me refiero al salario Que un hombre No podíamos opinar Ahora vemos casos de femicidio Todavía no hemos logrado esos objetivos Del respeto mutuo Tanto respetar a hombre como a mujeres Yo no me considero una feminista tampoco Yo considero que hombre es tan valioso Como una mujer Y que sí, sí nos complementamos Porque nos distinguimos de muchas cosas Y que lo que yo pueda aportar al género opuesto También me puede aportar a mí Pero el rol de la mujer en la sociedad En una sociedad machista Puede resultar complicado Somos madres Ahora madres trabajadoras Esposas Hijas Que cumplen una serie de actividades Veíamos también que se da tiempo Para jugar con sus hijos Y eso es tan bonito Compartir esa etapa y esa edad Bueno, la niñez muchas veces Aparece ser efímera Crecen tan rápido Recuerdo como si fuese ayer el día En que por vez primera Pude tenerle a mi hijo ya en mis brazos Lo había tenido en mi vientre En mis entrañas Sentía la vida de él Soñaba con cómo sería A quién se parecerá Se parecerá a mí Se parecerá al padre Pero en el momento en que ya pude sentir sus manos Fue un compromiso de por vida De luchar siempre por él Yo siempre le pido a Dios que me permita estar bien Estar con salud Hasta en el momento en que mis hijos me necesiten Y si es que él Dios bendito ya me quiere llevar a su gloria Pero que me permita estar al lado de mis hijos Hasta el momento en el que ellos puedan ya volar libres Tuvo ciertas dudas al momento de estudiar también Hizo algunos tests de orientación vocacional Su padre también Gran amigo y consejero Le impulsaba para que usted pueda seguir el camino Por el que usted había luchado también Bueno, a mí me ha gustado siempre el arte Pinto, pinto óleo, acuarela, dibujo, canto Le gustan los números también Los números me gustan Pero no podría decir que son mi fuerte No es algo que me apasione Yo considero que todos podemos enfocarnos En todos los tipos de inteligencia De inteligencia emocional Lógica matemática Artística Yo me imaginaba que me iban a salir dentro de estos tests Algo como diseño o arquitectura También me encanta la decoración de interiores Pero me salían, imagínense, me salían cura Cura por obvias razones no puedo ser Me salía monja Me salía médico, psiquiatra, psicólogo, enfermera Después yo quería ser enfermera Mi papá me explicó un poco como Tú quieres ser madre Ser enfermera es una profesión que requiere mucho tiempo A veces tendrás que estar lejos Las veladas Las veladas Entonces me dirigí por la psicología En mi familia hay muchos profesionales de esa rama Me apasioné, me encanta Sobre todo comprender el comportamiento humano Mirar a la gente desde una perspectiva empática Jamás juzgar a las personas Bueno, nadie es perfecto Y si es que podemos ver las cosas Poniéndonos en el lugar de la otra persona También podemos ayudar a encontrar un direccionamiento Para que pueda mejorar su situación Bien, hacemos una breve pausa Pero al volver más sorpresas en este Su programa Un Café con Nosotros Nos vamos a quedar aquí disfrutando Del café, el pan ambateño y el chocolate Continuamos conociendo un poco más De la asambleísta Ana Galarza Asambleísta, en este momento vamos a ver una serie de fotografías Y de imágenes Y usted nos va a dar su significado Vamos a iniciar Esa fotografía, ¿qué recuerdos le trae a usted? Miss Ecuador ¿Cómo se sintió ser representante? Porque incluso usted fue reina de Ambato también Bueno, para mí fue un gran orgullo representar a mi provincia En un certamen de talla nacional Ya en ese sentido Los ambateños, los tungurahuenses Tenían una gran expectativa Incluso había un espacio en el que se enviaban mensajes Para la votación de la favorita del público Tuve 120 mil mensajes de texto Quien me seguía tenía 4 mil Ambato estaba muy comprometido Muy emocionado Y fue un proceso en el que aprendí mucho Y también disfruté Porque fuimos por distintos rincones del Ecuador Y ahí también descubrí que el amor que tenía Ambato También se estaba transmitiendo Hacia los distintos espacios del Ecuador Porque la gente de nuestro país es definitivamente maravillosa Incluso estos procesos de reinados De la ciudad de Ambato Es bastante reconocido en todo el país Por la forma de cómo llevan adelante estos eventos Y para usted, ¿cómo fue el hecho de representar a una ciudad Que obviamente se tiene la imagen de la reina Pero no el lado de la labor social? Bueno, en Ambato se ve más el lado de la labor social Efectivamente Yo me atrevería a decir que Ambato Es una de las ciudades que también tiene las mujeres más bonitas del Ecuador Y para mí todas son reinas Uno sale a la calle y ve un montón de potenciales reinas Quizá lo que podría diferenciar un poco Es la intención de la labor social que puedas tener Trabajar Y no solamente pude hacer labor social durante el reinado de Ambato Que fue la oportunidad en la que yo pude visualizar realidades Que probablemente en el seno de mi familia No podía apreciarlas o palparlas de una manera tan sensible Y yo me comprometí al servicio Y es justamente por eso que en mis test de orientación vocacional Tenía profesiones direccionadas a la vocación de servicio Así es Me encanta servir No tenía nervios usted de estar en el escenario En ninguna de las presentaciones No, me encanta la oratoria Yo había sido campeona de oratoria Muy bien, muy bien asambleísta Siempre gané los debates Así que eso realmente no fue tanto así un problema Yo era de las candidatas más chiquitas en edad En edad, no tanto así en estatura Pero disfruté muchísimo Tenía el apoyo de mi papá El apoyo de mi familia Qué lindo Es una de las mejores experiencias que he tenido Así es, una de las más lindas etapas de su vida Tenemos una siguiente imagen El Señor de los Cielos El Señor de los Cielos Es una novela que utilizó mi esposo como pretexto para escribirme ¿Ya? Él estaba viendo esa novela Yo no veía, yo estaba viendo Yo me llamo Y él me contaba de la novela Y siempre que veo El Señor de los Cielos Me acuerdo cómo empezó que empezamos ya a conversar Más frecuente Porque ya nos conocíamos de hace mucho tiempo Pero bastante ocurrido, ¿no? Para que usted pueda ver esta serie Ah, una estratega No vi la serie Yo seguía viendo Yo me llamo Pero él me escribía con pretexto de contarme la novela Porque no la estaba viendo Bastante estratega, como usted dice Sí Tenemos una siguiente imagen Las frutas Algo muy característico de Ambato 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 Incluso la coronación simbólica que nos hacen En los principales mercados de la ciudad Ante el pueblo Es con una corona de flores y frutas Bueno, esas no son tanto las frutas tradicionales de mi ciudad La fruta por excelencia tradicional en mi ciudad es el huaytambo Así es Y es muy parecido para que la gente pueda más o menos orientarse Es como un durazno Es un durazno de carne blanca Así es Ese es uno de los Incluso a los ambateños les dicen huaytambos Claro, yo soy huaytamba Huaytamba Bueno, lo que acontece con el volcán Tungurahua Es algo que nos acompaña Más de una década Nos ha hecho pasar momentos difíciles Especialmente Penipe A baños En algún momento La caída de ceniza Ayudó a que exista una mayor Fertilización En las papas Después ya no había siembra Moría ganado Todavía no sabemos qué vaya a suceder con el volcán Tungurahua Ambato es un balcón natural para apreciar la actividad Yo abro la ventana de mi dormitorio Y cuando el volcán esté en actividad Puedo presenciar la magnitud del volcán que tenemos Sin embargo, yo espero que nunca llegue a pasar a una desgracia Claro que es símbolo Incluso también del escudo de mi provincia La gente incluso se adaptó a esta situación A este fenómeno natural Y que también incitó para que los turistas visiten de manera permanente la provincia de Tungurahua Sí, realmente ya estamos un poco acostumbrados a ver fumarolas A ver presencia de la ceniza Yo la siento inmediatamente Empiezo a sentir un poco de carraspera en la garganta Regresa a ver y ya está otra vez del volcán Diciéndonos, hola, no he terminado Sigo activo Sigo activo Sin embargo, nosotros estamos preparados Tenemos nuestros planes de contingencia Eso también, la gobernación La Cruz Roja siempre se mantiene alerta Siempre están bien organizados Siempre estamos bien organizados Y como digo yo, espero que nunca llegue a suceder una tragedia Porque sería algo que no solo ambateños o tungurahuenses no desearíamos Sino como ecuatorianos somos muy solidarios Asambleísta, tenemos un siguiente video y queremos que le ponga mucha atención Es otra de las actividades que realiza la asambleísta Ana Galarza Uno de mis hobbies es hacer manualidades Pinto al óleo, dibujo, pinto acuarela, canto Desde muy pequeña mi mamá me enseñó todo lo que son las manualidades Vengo de una familia muy hábil Son hábiles para el bordado, para el tejido Yo no tengo tanta esa habilidad Pero en el resto de cosas Mi mamá explotó, se podría decir, ese don familiar que tenemos como mujeres Además que se supone que las personas que manejamos las dos manos Yo soy a mi diestra Tenemos ese tipo de facilidad para el arte Me distraigo, me relajo Me permite sacar un lado creativo Visualizar cómo van quedando las cosas Y también me desconecta un poco del trajín, de la monotonía a veces, de lo diario Y lo que más me gusta es que las hago y las obsequio Casi no me quedo con mis manualidades Las obsequio a personas que aprecio mucho Valoro lo que se hace a mano Porque significa que esa persona tomó tiempo Y pensó en esa persona para darle un detalle Esto que estoy haciendo es para obsequiarle a mi tío por su cumpleaños Mañana le vamos a festejar su cumpleaños Pinto, óleo, acuarela Y también dibujo Este es un dibujo grande que hice ya hace algún tiempo Cuando tenía tiempo para dibujar Ahora no me queda más tiempo para mi familia O sea, me queda solo tiempo para mi familia Los amigos muy importantes Y la legislación La fiscalización Pero este es un dibujo grande De un dibujo pequeño que le había hecho una de mis mejores amigas Que va a salir en este programa Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerán Por el poder de tu amor Cúbreme Bueno, también en mi tiempo libre me gusta cantar Como les dije No es de conciertos Un par de veces me he presentado por cuestiones benéficas Pero aquí en mi casa canto Y de las cosas que más me gusta cantar Es la música nacional Me gusta mucho el pentagrama nacional Y también me gusta cantar alabanzas Y al despertar Nuevas fuerzas yo tendré Asambleísta Muy buena voz Ha cautivado a muchos de aquí En el set de Un Café Con Es una mujer bastante hábil Con sus manos Con su voz Y tiene muchísimo talento Muchísimas gracias Mariela Bueno Yo quisiera tener todo el talento que tiene mi madre Es una mujer virtuosa Canta divino Ella canta ópera Ella aborda Ella pinta Y ha querido enseñarme todo Y alguna vez ella me decía Yo te veo Yo te veo Dirigiendo lo que vaya a pasar con este país Y ella decía Ay mi madre Pero en todo caso Le debo mucho a mi mami Y también a mi papi Porque él escogió a mi madre Imagínense si escogía a alguien más Las madres son muy sabias Si Yo pienso que Y justamente a eso Íbamos al rol de la mujer en la sociedad La sabiduría que tiene la mujer Como les dije Soy creyente Soy cristiana No soy religiosa Yo tengo una relación con Dios No me van a ver nunca Metida en iglesia Sino procurando ser una buena persona Y dice que la Que la mujer virtuosa Es quien mantiene su hogar Más la necia Lo destruye Y yo simplemente Quiero ser Una buena mujer Una buena esposa Que le guíe A mi esposo De quien estoy Profundamente enamorada Que el mejor regalo Que me ha dado Ha sido mis hijos De hecho mi hija Napaz Es mi marido Con mis churros Es idéntica Que linda Y veíamos también Que hacía ciertas manualidades Dibujaba Usted mencionaba Que pintaba también En óleo Lienzo Y otro tipo de materiales Sin ningún problema Si tengo varios cuadros Varios cuadros De hecho de en óleo Están en la casa De mi padre En ese aspecto Él creo que es Mi más grande admirador En el sentido artístico Su fanático Mi fanático Si Yo casi no tengo Mis cuadros Los obsequio Obsequio las cosas Que hago Me gusta Que cuando yo De un regalo No sea algo Que pueda comprar Porque cualquier persona Le puede dar lo mismo Me gusta darle algo Que lo he hecho Pensando en esa persona Con mis propias manos Y pensando en esa persona Asambleísta Acompáñenos A ver el siguiente video Que se trata Un poco más De mi tierra En este momento Nos encontramos En el mercado Central de Ambato Uno de los principales Mercados de mi ciudad Aquí podemos degustar Platillos tan famosos E insignes De mi ciudad Como los yapingachos La ventanera de Amarocho Los famosos jugos Del mercado Encontramos las variedades De frutas Que ofrece mi tierra Que es tan bendecida Tierra de flores Y de frutas Y también la hospitalidad Que caracteriza A la gente de Ambato Y de Tumbo El plato típico Del yapingacho Son tortillas De papa Con queso El chorizo ambateño No es cualquier chorizo Es un chorizo Preparado especialmente Que lo venden Aquí en los mercados De la ciudad No tiene casi Preservantes Es un chorizo Bastante sano Tiene la lechuga Tiene el encurtido De cebollita Tomate El huevito frito Y también está El aguacate Y siempre tiene que estar Acompañado De un jugo Del mercado Especialmente La gente Que quiere el jugo Yo me pedí Un come y bebe Para variar un poco Pero lo que le recomiendo Es la combinación Del yapingacho En el jugo Del morato Estamos en uno De los puestos Tradicionales De jugos En el mercado Central de Ambada Les presento Doña Susi Susi Ju Buenas tardes Bienvenidos Ha sido un gusto Que vengan Con mi preciosa Anita Que le quiero Mucho a mi Anita La conozco Desde muy niña Ahora si voy a disfrutar Este delicioso Plato típico De Ambato El yapingacho Y espero que ustedes No se queden con las ganas Y que también nos vengan A disfrutar Acá en mi ciudad Ambato En mi provincia Tumuragua Y que puedan disfrutar De todas estas maravillas Buen provecho Nosotros nos quedamos Con las ganas Del yapingacho Como no Dejar de probar El jugo De la señora Susi Que es súper conocida En Ambato Incluso los turistas Van directamente Al mercado central De la ciudad De Ambato Para probar Esas combinaciones Que ella realiza Con todas las frutas Yo creo que Susi Es un personaje Más de la ciudad Así es Muy reconocida Muy querida Tiene un don De gente Inmenso Ella ganó Un concurso Incluso Por la calidad De sus jugos Tiene unas combinaciones Maravillosas El levantamuertos Por aquí Todos son buenísimos Yo me he probado Todos Pero todos Me encanta El comer y beber Pero no solamente Susi nos ofrece Ese tipo de jugos Hay otros espacios También Mis caseritas Son mis caseritas Adoradas Que aún le dicen Reinita Me dicen reinita Sí porque yo Diez años Dice labor social En los mercados De Ambato Fui yo Quien en mi reinado Inauguré Los centros De tareas dirigidas Para que Las señoras Que no tengan donde Dejarles a sus hijos Tengan un espacio Para que ahí puedan Hacer sus tareas Yo diez años He frecuentado No aparezco Solo por campaña O solo por reinado Sino soy parte del pueblo Y me encanta Compartir con él Tiempo de una nueva pausa Pero al volver Más sorpresas Aquí con asambleísta Anda Galarza Ya regresamos Gracias amigos televidentes Por continuar en nuestra sintonía De la televisión legislativa del Ecuador Asambleísta Le gustan los juegos Sí me encantan Perfecto Tenemos tres frascos de café Y usted va a elegir uno En cada una hay una actividad Para que usted pueda realizarla Dígame usted A ver yo soy de creo Vamos por el blanco Vamos por el blanco Muy bien Qué cante Nos va a deleitar con su voz A capela asambleísta Muy bien Muy bien Como les dije Me gusta el pentagrama nacional También Perfecto Y espero que los televidentes También me acompañen Desde sus hogares Y que me hagan coro Aquí también en el pleno Hay una serie de fanáticos Que vemos Ya nos van a ayudar Con los aplausos Asambleísta El micrófono es suyo Muy bien Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Ya Bravo Esos aplausos por favor Del público presente Nos ha dejado Anonadados Con su hermosa voz Asambleísta Pinta, dibuja, canta, cocina De todos ustedes Asambleísta Una serie de talentos Muchísimas gracias Y que bueno Que también se rescate Mucho de la música nacional Me encanta la música nacional Me encantan los hermanos Benítez y Valencia Margarita Lazo A mi me da chiste Porque hay una canción De Benítez y Valencia Que se llama Taita Salazaca Y yo le sé poner a mi hijo Casi como en broma Pero me gustaría también Que aprenda Por el pentagrama nacional Porque hay una parte Que le dice Ya patrón Sevilla Así le dice Ah, porque su esposo Es Sevilla Sí Pero yo le canto a mi hijo Porque mi marido No es mi patrón En mi casa hay matriarcado Ya sabemos Quien manda en casa Muy bien Asambleísta Tenemos un siguiente video Y queremos que le ponga Muchísima atención también Que son ciertos detalles Que tiene este programa Para ustedes Los asambleístas Que nos acompañen Muchas gracias Ser una persona sincera Es súper exigente Responsable Muy responsable Con sí misma Y con todo lo que está A su alrededor Muy cariñosa Con su familia Con los hijos Conmigo Con el esposo Apoyando siempre En todo lo necesario Y yo creo que es De resaltar La responsabilidad Que pone ella En todas sus cosas Yo creo que Anita Siempre se mostró Como una estudiante Interesada Inquieta En cuanto a inquietudes Intelectuales Participativa Crítica Y como de defender Sus posturas Que creo que es algo Que sigue haciendo ahora En la asamblea Extrovertida Eso era Era muy extrovertida Se le notaba Siempre Era muy participativa También en clase Anita Es responsable Carismática Extrovertida Amorosa Bondadosa Espiritual Eso básicamente Mana Es una persona Súper Directa A veces hasta diría Que como que me cuesta Llamar la hermana Porque en nuestra vida Tuvimos episodios Que hicieron que ella Se vuelva casi como mi mamá Entonces Creo que soy la persona Correcta para decir Que cuando ella dice Sí, dice sí Cuando dice no Dice no Bueno Yo le conozco Y nos conocemos Desde el colegio Desde la escuela Porque estuvimos En el mismo colegio Yo soy mayor Para ella Con cuatro años Pero En el colegio Le veía siempre Y ya luego Yo obviamente Ya me gradué Ella seguía En el colegio Después fue Reina de Ambato Cada quien Tenía sus Sus parejas Pero Siempre Siempre Me llamó la atención Siempre me gustó Y se vieron las cosas Más o menos En el año 2013 Que yo la empecé a buscar Justo ella había terminado Con su enamorado anterior Yo también Y empezamos a salir Y ya nos enamoramos Anita Te deseo lo mejor del mundo Eres una gran persona Que Dios te bendiga El lema de la católica Es ser más Para servir mejor Espero que se apropie Realmente de eso Ser más Para servir mejor Le diría es que aproveche Tienes un momento En el que puede Hacer cosas por los demás Y que es un momento Importante en su vida Entonces que lo aproveche Cejo No creo que necesite Ella sabe muy bien Lo que hace Pero tal vez Como una palabra de aliento Es Siguele dando oro A la corrupción El mensaje Que yo le puedo enviar A Anita Como mi pareja Como mi esposa Como la madre De mis hijos Es que cuente siempre Con mi apoyo Incondicional Para todos los objetivos Y proyectos Que ella se plantea En la vida Que obviamente Son siempre Proyectos Y objetivos Que los compartimos Como pareja Como familia Y siempre Podrá contar Con mi apoyo Incondicionalmente Asambleisa Que lindos Mensajes Esos buenos augurios De sus amigos De sus maestros Incluso de su esposo También Que contaba Ciertas anécdotas De como ustedes Se enamoraron Se conocieron También compartieron Gratos momentos Bueno Hay tantas personas Que ha sido parte Fundamental De mi vida Me hubiese gustado Que estén Muchísimas más En este programa No nos alcanzaría Hay personas Que quiero mucho Que tal vez Están fuera del país Otras que están En el cielo Que también son Una inspiración Para mí Yo pienso mucho Que Nosotros tenemos Que estar aquí En la vida Para Para ser grandes Pero Pero nunca Pisando a nadie Servir mejor Su hermano Su hermano Decía que Usted Se convirtió Como su segunda Mamá Que también Si algo Le tenía que decir Con toda la rectitud Del caso Lo hacía Sin ningún problema Bueno Si yo soy Bastante Estricta Como él decía Conmigo Es sí Y es sí Y cuando es no Es no Yo soy una persona De mucha palabra Mucha lealtad También Criada Bajo Principios Bajo Valores Y en algún Momento De la vida Tuve un poco Que hacerme Cargo No No por Obligación Sino por el amor Que siento No solo para Mi hermano Isaac Sino para todos Mis hermanos Imagínense Tengo en este momento Un hermano de tres años Que ha resultado Ser una bendición Para todos nosotros Ha sido un milagro De vida Pero Ahí aprendí Con mi hermano Isaac En el momento En que un poco Tuve que hacer El rol De una madre Aprendí tanto Con él Y espero Poder ser Lo mismo Con mis hijos ¿Qué pasaba Cuando le obligaban A comer La sopa A su hermano Y que Para que no lo reten Usted se comía Esa sopa No Mi segundo hermano Era súper melinroso Mi hermano José Esteban Él estaba Él estaba En el exterior Cuando se grabaron Estos videos Él era muy melinroso Y mi papá De broma Decía que Le iba a castigar Ahora sí que de broma Pero yo me la tomaba En serio Le decía que Le iba a castigar Yo lloraba por él Le decía Ñaño Come Lloraba Y le decía A mi papi Pégame a mí Ese es el amor De hermanos Sí El amor De hermanos Yo pienso que El amor de familia En general Es el más grande No importa Si te fallan Tú puedes perdonar Tú puedes seguir adelante Pero esto es algo Que para mí Ha representado Siempre una bendición Porque yo sé Que a pesar Y no importa Las circunstancias Sé que siempre Puedo contar Con mi papá Con mi mamá Con mis hermanos Con mi esposo Y todo lo que hago Y aspiro a ser Es para mis hijos Asambleísta Para finalizar Quisiéramos también Escucharla Acerca de Qué le ha parecido A usted Este programa Me ha encantado Les felicito Me parece importante Que la ciudadanía No sólo conozca A legislador En un debate O en un discurso En una actuación En el pleno O a través De la presentación De un proyecto De ley Sino que se Se reconozca El ser humano Que está detrás De ese cargo Nosotros seremos Cuatro años Legisladores Si es que no se retira La reelección indefinida Quizás sea Cincuenta años Legisladora No sabemos Ya salió El lado político Pero Pero Es Para mí Es lindo Que puedan Conocernos Que sepan Las cosas Que nos gustan Las cosas Que no nos gustan Y nuevamente Recordarles Que estamos aquí De paso Pero para servirles Yo me siento Muy feliz Y bendecida Por cada una De las instancias Que he tenido En la vida Y aspiro Poder Sobre todo Llenarles de orgullo A dos personas No Cuatro personas Sobre todo Mi papito Mi mamita Mi hijo Paquito Y Ana Paz Y también Mis dos hijitos Que están en el cielo Queremos agradecer A la asambleísta Ana Galarza Por habernos compartido Un poco más De su vida De su infancia De su adolescencia También su lado Bastante humano Vemos nosotros Aquí en la asamblea Nacional A la seriedad Al asambleísta Formal Al asambleísta Estricta Pero que también Tiene su lado Bastante emotivo Hemos conocido También un poco De la ciudad De Ambato De la gastronomía Y todo lo que ofrece Gracias a ustedes Amigos televidentes Por siempre acompañarnos En este Su programa Un café con Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!